Un supuesto hecho de hurto agravado, esto habría acontecido ayer a las 10.30 horas aproximadamente en el interior de un local comercial denominado JIS Celulares ubicado en las calles Jorge Memel, entre Irazabal y Teniente Norio González, Ciudad de Encarnación. El hecho punible habría consistido en la suma de 7.500.000 guaraníes, cuatro aparatos celulares de diferentes marcas donde resultó víctima Jorge Alberto Domínguez Rivero de 36 años de edad, propietario del local. Supuestos autores, dos personas al género masculino con tapabocas, arma de fuego en mano. Es lo que tenemos en el informe de la Comisaría Cuarta y según los trabajos preliminares la víctima se encontraba en su local comercial y en un momento dado fue interceptado por los sindicados despojándole de su dinero en efectivo y los aparatos celulares para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Sí, se está evaluando esa situación con la gente ya de investigación de delito para poder a través de ese medio lograr mayor, para poder lograr la identidad de esta persona y una vez identificado su ubicación y poder prender y poner puesto a disposición el Ministerio Público. Se presume que los mismos manejaban que la persona contaba con ese monto de dinero, son de la zona... ¿Quién es la...? Los supuestos autores. Se desconoce quiénes son los supuestos autores, pero sí, seguramente tenía algunas informaciones teniendo en cuenta de esa suma importante de dinero que tenía, pero la denuncia lo ha hecho ya la víctima y se ha puesto a disposición del Ministerio Público y bueno, se está trabajando en forma conjunta, reiteramos, con la gente de investigación de delito para poder dar con la identidad de estos supuestos autores. ¿Qué parte se forzó para ingresar, Sudo Oficial? Bueno, desconocemos esos detalles específicamente, pero también vamos a indicar que ha tomado intervención la gente de criminalística para los trabajos de rigor correspondiente por parte de ellos y todo indicio que podía levantarse del lugar para poder seguir con las investigaciones.